El día de hoy, si querías buscar una excusa para comer una rica empanada, llegó el día para poder celebrarlo hoy, miércoles, mitad de semana. Por eso, vamos hasta nuestro gran amigo Mariano López, que nos da novedades con respecto a esto aquí, a pocos metros del canal. Mariano, buen día, bienvenido. Y decimos todos juntos que los cumplas feliz. Empanada, empanada. Acá está la cumpleañera, la agasajada, día de la empanada. Estamos acá en la cocina, literalmente en la cocina de Barleo, donde se preparan estas empanadas tan ricas y tan tradicionales de Asunción. O sea, que en junio, o sea, hace 58 años, ¿verdad?, que existe Barleo. En junio se abrió Barleo y en septiembre se abrió Canal 9. O sea, ya siempre hubo una relación bocaditos, empanadas y medio de comida. Bate la mano. Para que te des cuenta, ¿verdad? Exacto. Y acá está Cristian, él es uno de los que se encarga justamente acá del proceso de producción, Cristian, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Estamos haciendo empanada de carne. Es tradicional. Tradicional. ¿Y a vos te sale el luchete? Sí, sí, sí. Repulgue, repulgue, señor. Repulgue. Repulgue. Porque sin duda. Mira un poco la habilidad que tiene con el índice. Sí. Es fácil mojar el borde. Empezamos a cerrar. Qué gusto da ver cuando hace no hay repulgue. Sí, no es con el tenedor. No es práctica. Te hipnotiza. Muy fácil. Es modo pro ya. De al lado. De al lado. Mil por día. Yo sí lo que digo es que esa parte es muy rica de la masa misma que preparan acá. Y a propósito de lo que preparan, contanos un poquito cómo es el proceso acá para la preparación de la empanada. Y a propósito de la empanada, tenemos la sambarí, molinamos. Está saliendo. Molinando en el momento. En el momento. En el momento. ¿Y qué fue? Tiene sal, ya tiene pimienta. ¿Y acá en la tona de la cosa cómo es? La parte de la verdura. La agregamos. ¿Qué pasa, por favor, por mí? La verdura. Páselos unas verduras. O si no... Un poco más. Ya tengo la verdura. Sí. Dios Jesús. Ahí está. ¿Está mezclando? Sí, señor. Tienes un punto. ¿Puedes comer así ya? Sí, claro que sí. Sí, puede aplicarle ya. A ver. Puede aplicarle, puede aplicarle. ¿Y acá no le tiran a usted el huevo o después nomás eso? No, señor, afuera. Afuera. Mariano. ¿Por qué lo que me decís, señor, Cristian? No me hagas decir, señor, porque él me dijo, señor, y yo con todo 16 años recién. Bueno, después se mezcla acá. Se mezcla. Después empezamos ya la mesa a elaborar sobre los higos. ¿Acá ya? Sí. ¿La parte? La primera parte. Los higos, esta es la que te mostré allá. He terminado acá. Ah, mira. El relleno. Y el relleno. Y acá la parte de los huevos. Y la masa se prepara acá también. Sí, señor. ¿Dónde está? Acá tenemos. La mezcladora, la amasadora. Señor Mariano. Señor Mariano. Esa es la masa de 10 kilos. Lleva... Ahora han de pesar, Luchi. Señor Mariano. ¿Cómo está, señorita? Le escucho. Entonces, siempre digo, señorita, la vamos a decir, señora, Luchi. Sí, señora. ¿Vos con qué condimentás la empanada? Ahí que le ponen picante. Huevo. Importante, importante, importante. Bueno, completándome el tema de la masa, ¿verdad? Acá está donde se amasa, se prepara todo. Después pasa... Luchi, quiero explicar nomás, eso va a cerrar, ¿verdad? El circuito. Pasa a la... ¿Cómo se llama? El paso a paso, ¿eh? Refinado. Minuto a minuto. El punto de este ya es... Para la red de mi. Para la red de mi. Va a sacar el disco. La de trabajar en la máquina, va saliendo. Ah, parece fácil. Y... No tiene práctica. Dos años. Acá se prepara la masa, acá se hace el relleno. La masa, el preelaborado, acá la parte de refinar, y después para cortar. ¿Hace cuánto hace empanadas, Cristian Mariano? Ahí me preguntaba, Luchi, algo muy interesante, el tema del relleno de la empanada, ¿verdad? ¿Qué tipo de condimento, qué se debería ponerle, cómo hacer para que sale una empanada rica? Y la de Barleo, es la tradicional, tiene salsa, salsa roja, tomate con cebolla. Eso, eso no me lo traigo, no lo traigo, no lo traigo, sencillo, pero bien, sencillo, bien rico, bien jugoso. Qué rica. Sencillo. Tiene una pinta. Yo me preguntaste, Chiche. ¿Hace cuánto Cristian está haciendo empanadas? ¿Vos hace cuánto que está acá? Hace cinco meses. No, pero ¿y hace cuánto hace empanadas? Hay un funcionario que es el más viejo, ellos me dijeron el más viejo, pero el más antiguo. Ah, justo se me escondió el señor. ¿Pero hace cuánto que hace empanadas? Yo, hace rato ya, hace cuestión de 15 años, estuve en otra empresa. Ah, ay. Después mudé, varias empresas, Don Vito, Virginia, en varios lugares estoy, pero... Chivo, chivo, chivito. ¿Pero laburaste en muchos lugares? Sí, sí, siempre. Soy panadero, hago empanadas. Sí. ¿Comes empanadas? Mucho. Bastante. El que cocina, pero come. Justamente eso, Chiche, ¿verdad? ¿Viste que el que cocina sabe todo el proceso, tiene como que un sentido gustativo, seguramente diferente? ¿Vos le pillaste? Tipo así, a ver, te le falta esto, te vas a X lugar en un copetín y como que... La diferencia se nota, sí. Se nota. No, es por juzgar a otro trabajo, pero se nota la diferencia. Claro. Le doy la mejor, siempre. ¡Esa! Sí, 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 sí. Aparte de lo disfrutarán. Este proceso, Cristian está acompañado de otros compañeros también. Jorge. Jorge está acá, ¿y el señor? Ahorita, Jorge. Don Mereles. Allá ha estado en Mereles. Mereles. El funcionario más... El Tele Mereles. Más loqueo. La mañana de cada día. El de mayor trayectoria. Tele Mereles. Sí, así es. Tele Mereles. Siempre. ¿Puedo preparar la parte de la carne? Acá preparo la parte de milanesa, sanguito, eso de... ¿Puedo preparar la empanada también? No, no, para la empanada ya. ¿Puedo cocinar aparte? Aparte. Gracias, don Mereles, que tenga buen día. Igualmente. Don Mereles, tempranito, ya trabajando, preparando absolutamente todo. Así que acá estamos en Bar Leo, en la cocina. Esto yo ahora voy a llevar para... Vamos a ir ahorita. Para freír. La raya humana. Y vamos a prepararse y vamos a desayunar juntos. Para escuchar música. Vamos a estar esperándoles acá, porque tengo entendido que van a hacer una parada oficial en el SNT. Muy bien. Vamos. Sí o sí. Mariano, tenés la gran responsabilidad. Allá del fondo salió la... No es un aplauso, o vacío, lo estoy escuchando de fondo de los muchachos que le quieren clavar una rica empanada a esta hora de la mañana. La gente lo puede hacer. Hay mucha gente, nosotros con Luchi, por ejemplo, y con Fer, siempre nos encontramos en la zona del desayuno del canal. ¿A qué hora, más o menos? En un café con leche. Siete y media. Siete y media. Pero vemos deportes. Por razón no los veo. Sí, no, pero vemos deportes, eso quiero decir. Y los simpáticos de nosotros, café con leche y qué sé yo, y algunos compañeros le están clavando empanadas. No, justo ayer... Con pan, con un poco de salsa. Con huevo. Con huevo. Picante. Justo ayer, justo ayer encontramos a Mariano que estaba con su huevito revuelto, así a dieta, preparándose para hoy. Sí. Y otro compañero así que era empanada. Bueno, pero estaba permitido, su cumpleaños era. Nuestro cumpleaños podía comer lo que quería ese día, pero sí, por favor, queremos hacer la degustación oficial aquí en Piso. No, vamos a tener, sí o sí, como todos los años, Barleo va a estar compartiendo con nosotros este momento. Como siempre nos va a acompañar en los momentos especiales, así que, Mariano, muchísimas gracias. Gracias también a Cristian, una persona que hace 15 años trabaja de esto, de hacer empanadas. Y bueno, hoy en el Día Nacional de la Empanada es muy lindo poder disfrutar. Y a Don Mereles que está ahí con las milangas. Bueno, señores.